Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 19-400, San Juan, Puerto Rico, 00919-400. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Muy buenas tardes amigos y amigas de Bonita Radio. Bienvenidos sean todos y todas nuevamente a este su programa deportivo Más de una milla. Yo soy Rodrigo Otero Goico y estamos en vivo en el estudio Guiguito Otero en Guaynabo, Puerto Rico para el mundo entero. Hoy es jueves 22 de diciembre del año 2022. Pueblo en la nevera que se está acabando esto. Hoy, jueves, mañana ya estos días nos cogemos un brequecito hasta el martes, usted sabe. Pero no vamos a parar de trabajar. Estamos trabajando para traerle buena programación en esos días. Así es que ponlo en la nevera. Ya veo que Lagarto Sapo anda por ahí. Hace tiempo no te veo, Lagarto. Gracias por siempre estar. Feliz Navidad a todos y todas. También a ti, Lagarto. Bueno, mira, hoy vamos a hablarle varias cosas. Vamos a darle seguimiento a la situación con la Federación de Fútbol de Puerto Rico. Como yo les había hablado y todavía estamos investigando todo, esto está empezando. Hay una posible desafiliación que el Copur amenazó. Bueno, déjenme explicarle rápido. Los nuevos estatutos de la Federación de Fútbol de Puerto Rico no reconocen al Tribunal de Arbitraje y Apelaciones Deportivas del Copur y eso es un requisito para estar afiliado. No lo hace. El Copur le dio hasta el 12 de enero para que den razones para que no los desafilien. Pero también hubo una vista, una audiencia, debo decir, en la Cámara de Representantes ayer donde el presidente Iván Rivera fue, compareció y allí expuso su ponencia y lo que hizo fue, o por lo menos se vio claramente, que se puso a la defensiva. Vamos a hablar de lo que ocurrió en esa audiencia que hubo en el día de ayer. También hay un nuevo campeón en el voleibol superior masculino. No son los Mets de Guaynao, pero aunque estaban jugando a la final contra los máximos campeones, chango naranjito. Los Mets de Guaynao son el equipo de la última década. Vamos a hablar de esos datos también. Vamos también a hablar de la Liga de Veybol Profesional, Roberto Clemente. Ayer hubo dos juegos. Miren si los cangrejeros somos buenos. Miren si los cangrejeros somos buenos. Que ayer no jugamos y subimos a la tercera posición. Dígame, o sea, es una cosa increíble. Es una cosa increíble. Vamos a hablar también de Carlos Correa, pero solamente una discusión corta. A ver que si ustedes ya pasaron el shock, ¿verdad? Si ya estamos internalizando el trabuco que va a haber en Nueva York. Depende también de cómo salga el físico. No sé de Carlos Correa. También vamos a dar un dato comparativo interesante que me llegó hoy sobre Diego Armando Maradona y Leo Messi. Solamente por continuar el tema del fútbol esta semana. Para irlos desprendiendo poco a poco del Mundial. Eso no puede ser así de momento de sopetón. Tiene que ser poco a poco. Por lo tanto, cada día un poquito menos información. También hubo un lamentable episodio de violencia ayer en una cancha de la liga puertorriqueña de baloncesto. Lamentable por demás. Un motín lo que se formó allá. Pero más allá de hablar de esa pelea o de ese motín. Hablemos de los eventos de violencia en los espacios deportivos. Que aquí lo hemos hablado hasta con psicólogas y todo. Sobre la normalización de estas conductas violentas en las canchas y en los parques. Así es que vamos para encima. Tú eres del gobierno de turno con esas conclusiones. ¿De qué hablas? No sé. Ah, tú dices de los cangrejeros. No sé de qué me hablan, Lagarto. Buenas tardes, Don Rodrigo. Feliz Navidad a todos. David Velázquez. Vemos que tiene su teléfono hoy. Qué bueno. Qué bueno. Siempre es bueno. No tienen que depender del teléfono de otra. ¿Verdad? Seguro que sí. Lagarto, no sé. Dame datos. Dame datos que estoy perdido. Vamos. Vamos para encima. Vamos a empezar con el bolígol. Ayer se proclamaron campeones nuevamente del bolígol masculino. Los Mets de Guaynabo. Claro, de los cangrejeros, Lagarto. Sí. Bueno, pero espérate. Déjame volver para atrás. Déjame hablarle directamente a Lagarto. De hecho, yo espero que la cámara no me traicione. Usted ha visto que los últimos dos programas que he hecho aquí. La cámara que estoy mirando ahora se apaga. Que es la cámara buena. Se supone que es la cámara que no te traicione. Pero, Lagarto. Si el equipo no jugó. No jugó. Y subieron a la segunda posición. O sea, eso es más que bueno. Eso es casi milagroso. Vamos a hablar de eso ya mismo. Vamos a hablar de eso ya mismo. Miren. Los Mets de Guaynabo son los campeones 2022 del bolígol superior masculino. Así es que. Si usted quiere. Para que tenga esos datos. ¿Quiénes son los que le preguntan a usted? ¿Quiénes son los campeones del bolígol en Puerto Rico? Usted va a decir. En el 2022. Las campeonas son las Pinking de Corozal. Que destronaron a las criollas de Caguas. Villavarrida. No perdieron ni un solo sete en esa final. Perdonando a los fanáticos de Caguas. Y también le va a decir. Que son los Mets de Guaynabo. Los campeones en masculino. Que destronaron a Lonchango de Naranjito. Esos Mets de Guaynabo. Ganaron este juego ayer. En tres parciales. 25-17. 25-19. 25. Mira esto. Rodrigo te lo voy copiar. Luis. Y hay Virgen Santa. Lagarto. Sapo. Mire. Como usted. Mira. Mira. Como tú vas a decir. Semejante barbaridad. Hay Virgen Santa. Miren. Mets de Guaynabo. Aplanadora.com. Lo que llevaron ayer a Angelito Ortega. Ya en el nido. Porque ganaron este campeonato. En casa ajena. En tres parciales. Todo en cinco. En cinco juegos. Solamente perdieron el primer jugador de la serie. Y este joven que tiene ese trofeo en la mano. Fue el jugador más valioso de la serie. Kevin Rodríguez. El acomodador del equipo de Guaynabo. ¿Saben qué? Este joven es de Naranjito. O sea. Él jugando para Guaynabo. Fue a su cancha de Naranjito. Y allí ganó el campeonato. Y allí se quedó con el jugador más valioso. Así que. Poético. Ese premio a jugador más valioso. Del acomodador de los Mets de Guaynabo. Kevin Rodríguez. Felicidades a él. Felicidades a los Mets de Guaynabo City. Guaynabo City. Mariel Rodríguez Caloca anda por ahí. Siempre. Gracias Mariel por siempre estar con nosotros. Por ahí está Cataleya Fuegueroa. Gracias por estar. Y Rafi. Un abrazo grande. Saludos familia. Arriba los Leones. Los Leones de Ponce no jugaron ayer. Pero a diferencia de los cangrejeros. Que quedaron donde estaban ayer. ¿Ves? Los cangrejeros no jugaron. Y... Arriba. ¿Ves? ¿Cómo es la cosa? Es una cosa increíble. Una cosa... Son tan y tan buenos. Es increíble. Gracias Lagarto por eso. Siempre. Los Mets de Guaynabo. Bajitos. Sin hacer mucho ruido. Son el equipo de la década. Ayer ganaron su sexto campeonato. Seis. Pero esos campeonatos. El primero fue en los 70. Ganaron el primero en el 76. Déjenme poner la imagen otra vez del equipo celebrando ahí con el trofeo. Ganaron el 76. No volvieron a ganar hasta el 2013. Después ganaron el 15. En el 16. En el 18. En el 19. Y ahora el 2022. Los Mets de Guaynabo han sido el equipo de la década pasada. Y eso es que han ganado. Ganaron 1, 2, 3, 4, 5 campeonatos en la década pasada. Pero dos de esos corneos no se celebraron. Ni en el 2017. Por los huracanes Irma y María. Y en el 2020. Por la pandemia. Por lo tanto. Los Mets de Guaynabo. Fueron dueños y señores. Dueños y señores. De el torneo del bolígol superior masculino. Y ahora añaden este nuevo campeonato. 2022. La perra está vuelta loca allá afuera. Ella no ha ladrado en toda la tarde. Y está allá afuera de vuelta loca. Ahí está. Pero ahí están los Mets de Guaynabo. Campeones nacionales 2022. 2022. Seis campeonatos en total. Cinco en los últimos años. Desde el 2013 al 2022. Considerando que no hubo dos torneos en la década pasada. Siempre fueron campeones. Así que son el equipo de la década. En cambio los Changos de Naranjito. Que fueron buscando su campeonato número 25. Habían ganado el 24 la temporada pasada. Estaban defendiendo el título. Se tuvieron que. Tienen que esperar entonces un año más para el 25. Pero fíjense como las cosas pueden cambiar. Obviamente los Changos de Naranjito. Son un equipo de tradición. 24 campeonatos en torneo. Y ahora están jugando contra estos Mets. Y fíjense como es la opinión. Por lo menos la percepción es. Que Guaynabo estaba jugando contra un equipo invencible. O sea. Bueno invencible no. Sino que no debía perder esa final. Pero se nos olvida que es el equipo de Guaynabo. El que viene ahí. Mira Joseph Colón. El señor León está por ahí. Diciendo a Ponce ahí. Ponce párate. Guau. Saludos a todos bonitas y bonitos. Un abrazo a ver de Ponce. Guau de Ponce. Hace calor allá Joseph. No sé. En Ponce hace como calor. No sé si en esta fecha mejora. Pero. Calor hace calor allá. Acá está más fresquito en esta área. Del área metropolitana. En este municipio que son campeones. El bolívar superior masculino. Hace más fresquito. Gracias por estar por ahí. Gracias Joseph. María Rodríguez Caloca. Ahí pone las palancas. De los cangreros y un corazón. Qué buenos son. Qué buenos son. Vamos entonces a hablarle de eso. ¿Por qué no hablamos de eso? Hablemos de la liga de béisbol profesional Roberto Clemente. Ayer hubo dos juegos. El RA12. Le ganó. Al equipo. De. De. Los indios de Mayagüel. Nueve carreras a siete. Y los gigantes de Carolina. Le ganaron a los criollos. Siete a tres. Ay bendito. Le ganaron a los criollos. Le ganaron a los criollos. Hace fresco. Y estamos de camino. Al Paquito Montaner. Hoy dice. Joseph Colón. Y. Lagarto dice. ¿Dónde es eso? Mira. Escucha Joseph. Escucha Lagarto. Nos tiene. Oye. Pegando vellones. A todo lo que da. El RA12. Ayer le ganó a los indios. Nueva a siete. Es la décima victoria. Del RA12. En esta temporada. Los indios mayagües. En cambio. Están jugando para cinco. Y cinco. O sea. Cinco victorias. En los últimos diez juegos. Y están en la segunda posición. En la tabla de. Perdón. En la cuarta posición. En la tabla de posiciones. También ayer los gigantes. Le ganaron a los criollos. Escucha a los criollos. ¿Qué le doy? Los criollos. Es preocupante. Yo diría. Siguen estando primero. No hay problema. Los gigantes. Le ganaron a los criollos. Siete carreras a tres. Caguas. Ahora juega para seis y cuatro. En los últimos diez juegos. Carolina juega para cinco y cinco. Buena en la competencia. Que hay en esta liga de béisbol profesional. Roberto Clemente. Vamos a ver esta tabla de posiciones. Miren eso. Qué cosa. Los criollos. Primero. Veintiséis victorias. Quince derrotas. Ahí están los gigantes. Carolina con veintitrés y dieciocho. A tres jueguitos. Los cangrejeros. Santurce. Veintidós victorias. Decinueve derrotas. Ahí están los cangrejeros. Sin jugar ayer. Subieron a la tercera posición. La verdad que son bien buenos. Manos. Bien buenos. Lagarto está suelto. Lo dice Joseph Colón. David Velázquez. Dice la yeguita. Sí que es buena. Pierde dos juegos consecutivos. Y permanece en el puntero. Muy aceptados tus comentarios sobre los Mets. Pero me dolió. Lo de las criollas. Exactamente. Mira. Cangrejeros terceros. Veintidós y nueve a cuatro juegos. Los indios mayagües están a veintiuno y diecinueve. A cuatro juegos y medio. Está dura la competencia ahí entre los cangrejeros y los indios por esa tercera posición. Los leones de Ponce. Bendito. Diecinueve y veinte. Están fuera de los playoff ahora mismo. A seis juegos. Y el RA12 sumó su décima victoria. Ahora están con marca de diez y treinta. Quince juegos y medio los separa del puntero. Eso es lo que está pasando en la Liga de Béisbol Profesional. Y como está Joseph de camino para allá. Para el Paquito Montaner. Esto es lo que hay hoy. Los indios visitan a los gigantes de Carolina. Los criollos de Cagua visitan al RA12. Ahí en el Irán Beathorn. Y los cangrejeros de Santurce irán al Paquito Montaner. Hacerle pasar. Perder el tiempo de ir a ver a los leones ganar al señor león. Así es que ponlo en la nevera. Ponlo en la nevera. Los cangrejeros de Santurce van al Paquito Montaner a quedarse con aquello. ¿Ok? Así es que usted pide a la piña colada. Que yo sé que a usted le gusta. Y por lo menos disfrute de eso. Porque lo del juego está complicado. ¿Sabes? Lo del juego está complicado. Saludos afectuosos. Joseph. Y feliz navidad. Dice David Velázquez. Joseph es famoso. Joseph es famoso. Ya la gente lo para en los parques. Le dice. A ver acá. Usted es Joseph Corón Torres. A mí nadie me ha detenido en la calle. Me dicen. Oye, todo es Rodrigo. A mí nadie. Es Joseph. Yo saco todos los días. Joseph viene una o dos veces en semana. Y fíjate los famos. Es que este tipo es simpático la verdad. La piña colada va. Dice. Yo sé que te gusta la piña colada sin alcohol. Sin alcohol la piña colada. Yo soy del club de la piña colada sin alcohol. No es porque no me gusta el alcohol. Es porque a mí me gusta más la piña colada sin el sabor al ron. No sé ustedes. Pero la piña colada de verdad que es una línea. Tiene que ir. Tiene que ir. Usted va a un parque de béisbol. Y usted tiene que ir. Por lo menos en Puerto Rico. Piña colada. Miren. Si en las grandes ligas hubieran piña colada. Tendrían que hacer estadios de 100 mil personas. Usted me sigue. Piña colada en Puerto Rico. Con una buena empanadita de algo. Yo no sé cómo le dicen en Ponce. ¿Verdad? Acá la empanadilla de pizza. Por ejemplo. El cheese dog. No sé si allá en Ponce el cheese dog también es un pastelillo. No estoy claro. Pero a piña colada le dicen piña colada en Ponce también. ¿Verdad Joseph? No sé si le dicen piña colada allá. Y Ponce se come un cangrejo. Dice Joseph. No sé. No sé. Lagarto Sapo está de acuerdo que la piña colada va con un hot dog. Después celebramos en la Cruz del Vigía. La Cruzeta del Vigía Mariel. Para allá vamos los cangrejeros. Porque si. Bueno. Yo no sé si todavía vamos a poder ir a celebrar allá. Porque para celebrar en el Vigía. Allá en la Cruzeta del Vigía. Tendríamos que ganar ese campeonato en Ponce. No me parece a mí que sea factible. Tú sabes. Negocio. Ganar acá. ¿Verdad? Entonces ir a Ponce. Otra cosa que podríamos hacer es ganar el campeonato en Mayagüel. Y entonces bajar a la Cruzeta y celebrar allá. También podríamos evaluar la posibilidad de ganar el campeonato en el Sola Morales en Cahua. Y en vez de agarrar para acá en el Expreso. Pues agarrar para allá. Para la Cruzeta del Vigía. Y cumplir nuestra promesa de celebrar allí. Pero es complicado. Ponce parece que no está muy encaminado a esa final. Según lo que estamos. Siguiendo la data. Siguiendo la data. Dice Maribel León. Totalmente cierto. Hoy estará presente Iván Rodríguez lanzando la primera bola. Hoy hay suerte en el sur. Qué bueno. Qué bueno. Suerte para los crustáceos. Para los crustáceos. Perdón. Joseph Colón. Saludos. Un abrazo. Le dice ahí a Ponce. Al público de Bonita Radio. Ponce ya mismo despierta del sueño. Pues se le está haciendo tarde. ¿Sabes? Pues déjame poner texto aquí, Joseph. Porque parece que tú no estás viendo bien lo que está ocurriendo. Ponce ha jugado 39 juegos. Lo que le quedan son 11. 11 jueguitos para meterse en los playoff. Están a juego y medio de Mayagüez. 11 juegos. El problema que tiene Ponce. Es que Mayagüez también tiene que jugar los 9 juegos que le queda. ¿Cuántos tiene? Si 9 juegos le queda a Ponce. A Mayagüez. Tienen que meterse en los mejores cuadros si quieren la oportunidad. Si tienen que tener alguna oportunidad de celebrar ayer la cruceta del Vigia. Sin duda alguna. Nada. Eso es lo que hay con la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. Le deseamos muchísima suerte a los cangrejeros de Santurce. El único equipo que ha podido subir a esta altura el torneo a la tercera posición sin haber jugado. Qué buenos son. Son buenísimos. La verdad que sí. Bueno. Vamos a seguir por ahí para abajo. Les pregunto. Les pregunto. Lo de Carlos Correa ya lo internalizaron. ¿Verdad? Ya. Ya estamos claros y claras. De que este señor. Va a ir a jugar tercera base a los Mets de Nueva York. Eso está claro. Que todavía no supero el hecho. De que si todo esto se concreta. Vamos a aprenderle la experiencia de San Francisco. Que fue el contrato. Pero no se firmó. Si todo esto se concreta. Pues Carlos Correa estará jugando tercera base junto a Padguito Lindor. Y la nueva definición de los Borimets estará activa. El equipo de Nueva York. Compuesto de grandes estrellas del béisbol puertorriqueño. Carlos Correa. Francisco Lindor. Sugardía. Usted me entiende. Habrá un trabuco bien latino. Allí. En el. En el. En Queens. En Queens en Nueva York. La competencia entre los Mets y los Yankees. Este año va ganando los Mets. Primero como lo estábamos hablando ayer. La robada del tiro que le dio Stephen Cohen. A los Yankees en Nueva York. Cuando iban a anunciar a Aaron George. Ellos anunciaron que iban a firmar a Correa. Y la prensa que iba de camino para allá para el Yankees Stadium. Cogieron la próxima salida y se fueron para Queens. Permiso. Yo iba a ir a donde Aaron George. Prefiero ir a donde Queens. Que esto está bien interesante. Repito la alineación proyectada para estos equipos de los Mets. En el centro field. En el centro field va a estar Brandon Nemo. En el right field. Jardín derecho. Starling Marte. En el jardín izquierdo. Omar Caña. El catcher. Omar Narváez. En el bateador designado. Va a estar Daniel Vogelbach. En la primera base. Pete Alonso. En la segunda base. Jeff McNeil. En el shortstop. En el ciore. Francisco Lindor. Y en la tercera base. Carlos Correa. Ah. Pero necesitan picheo. No hay problema. Ahí va a estar Justin Berlander. El actual saiyón de la liga. Ahí también va a estar Adam Otavino. Veteranísimo. Y también va a estar el mejor closer de la Grandes Ligas. El señor Edwin Schubert Liga. Nada. Ese equipo de los Mets suena aterrador. Aterrador. Vamos a ver qué pasa. Yo lo que estoy es ansioso porque venga el físico. Y firmen el contrato. Volvemos. Tuvo. Tiene que pasar el físico para firmar con los Mets también. Volvemos. Ayer yo les hice el análisis mío. Mi análisis. Perdón. Les hice el análisis de que. Lo que pudo haber pasado es que pues. San Francisco de momento no se sintió conforme. En pagar el dinero que estaba ofreciendo. Basado en esos resultados del físico. No quiere decir que Carlos Correa no tenga la salud para jugar. Sino que sencillamente San Francisco dijo. Bajo estas condiciones yo no estoy dispuesto a ofrecer este dinero. Y luego pues entonces los Mets sí. Ahí hay un. Han surgido un montón de teorías también. En el día de hoy sobre. Jugadores de los gigantes de San Francisco. Yo. Realmente no le voy a prestar mucha atención. Porque ya San Francisco quedó en el pasado. Las razones por las cuales Carlos Correa se fue son. Las oficiales son. Que había una discrepancia en cuanto. Entre el grupo de Carlos Correa y los gigantes. Sobre ese examen físico. Y esos son los datos que tenemos ahora. Firmó. O acordó con los Mets. Vamos a ver qué pasa con ese examen físico de ellos. Y si pues no hay problema. Firma. Y tendremos esos Boney Mets bien equipados ahí en Nueva York. Joseph dice. Nuevo equipo. Para mí. ¿Qué dice la gente? Dice ellos. Pregunta a Joseph. Y Lagarto le dice. Joseph ya te han mudado dos veces. Y una casi casi. Tiene equipos en bruto. Ese King Lion. La verdad que sí. David Velasquez. Y si no se concreta lo de los Mets. Los Yankees lo esperan con los brazos abiertos. Se me acaba de salir una lágrima David Velasquez. La emoción de momento acaparó mi alma. Acaparó mi alma. Gracias David por ese comentario. La verdad que sí. Frances Segarra Román. Gracias por estar con nosotros. Por ahí está David Velasquez con su teléfono. Y usted está con el suyo. Me alegro que puedan estar con sus respectivos artefactos. Las cosas no pasan por casualidad. Quizá el destino de Correa sea jugar tercera base. A veces la vida lleva a uno por un camino distinto. Al que queríamos seguir. Y surgen cosas maravillosas. Yo estoy completamente de acuerdo. Y esta historia del Ciore Superestrella. Y el teléfono de Superestrella. Lo vimos. O dos Ciores Superestrella. Que coinciden en un equipo. Lo vimos recientemente. Ha pasado varias veces. Pero lo vimos recientemente. O más famosamente. Con el equipo de los Yankees Nueva York. Con Derek Jeter. Y Alex Rodríguez. Pues Alex Rodríguez llega al equipo de los Yankees. Pero esa posición de Ciore. Ya está. Tiene nombre y apellido. Pues se movió a jugar a la tercera base. Y fueron relativamente exitosos. Debieron haber ganado más campeonatos de los que ganaron. En mi opinión. Pero fueron realmente exitosos. Y en términos de carrera. Pues Derek Jeter está en el Salón de la Fama. Conectó 3000 hits. Sabemos los problemas que ha enfrentado Alex Rodríguez. Y todo lo demás. Pero fueron exitosos en ese sentido. Y eso es parte de participar. Sinceramente gracias a Francis. Por traer ese comentario. Porque aprovecho entonces. Para profundizar un poco. En esa realidad. Yo hablé de esto. Con el caso de Kyrie Irving. Con los Nets de Brooklyn. En la NBA. Y que si se vacunaba. Y no vacunaba. Y yo realmente. Si usted no se quiere vacunar. Usted está en todo su derecho. A no vacunarse. Esa no era la discusión. Que estábamos teniendo. Kyrie Irving no cree. Que en la vacuna. Pues no hay problema. Pero. El argumento que yo traía. Era que cuando usted pertenece. A algo más grande. Que usted. O sea. Usted pertenece a un equipo. Usted tiene que tomar en consideración. El equipo. Y las decisiones. Personales. Se convierten en decisiones. Colectivas. Y no necesariamente. Todo el mundo. Está de acuerdo. En hacer algo. Pero si están de acuerdo. En que. Las decisiones. Se tienen que tomar en equipo. Mi posición. En cuanto a. Deportes colectivos. Donde se juega. En equipo. Es que usted tiene que sacrificar. Es que usted tiene que sacrificar. Sus egos. Usted tiene que poner a un lado. Su ambición personal. Y poner al frente. La meta del equipo. En el caso de Carlos Correa. Aplica. Esa situación. Donde. La oportunidad de jugar. Con el salario. Cerca de lo que yo quiero. Con el término del contrato. Que yo quiero. En condiciones. Aceptables por mí. Pues entonces. Yo debo. Poner al frente. Las posibilidades. De ese equipo. En ganar. Por ejemplo. O cumplir sus metas. Si eso implica. Que yo me mueva. A jugar a tercera base. Pues yo me muevo. A jugar a tercera base. Y eso. Quiere decir. Que usted está. En la misma línea. Que al equipo. Que le está dando la oportunidad. A jugar. Esto no quiere decir. Esto no. Yo no me refiero. A que uno tiene que. Dejarlo. Todo lo personal. Por el equipo. No. Pero usted tiene que tomar. Consideraciones. En cuanto a sus decisiones. Para acomodar. La meta. Del colectivo. Eso es a lo que yo me refiero. Y eso es a lo que estamos viendo. Con lo de Carlos Correa. Esperemos que todo salga bien. Firmen. Y podamos disfrutar. De este equipo. En esta próxima temporada. Sin duda alguna. Va a ser una de las cosas. Más. Vistas. Por puertorriqueños. Fanáticos del béisbol. Ver a los Borimets. Con Carlos Correa. Incluido. La verdad. Que ayer. Todo cambió. Con ese anuncio. De Carlos Correa. Joseph. Perdón. Si no es. Perdón. Estoy repitiendo. Equipazo. Dice Maribel León. Salieron de tu. Su mejor catcher ayer. Y ni me convence Omar. En esa posición. Mejor pongo al body. En el plato. En el plato. Dice. Joseph Colón. Torre. Ganaste un internauta. Frances está viendo tu programa. Gracias. Y compartan. 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 Gracias. Frances. Gracias David. Por eso. Soñar no cuesta nada. David. Dice Joseph Colón. Guau. Maribel León. Dice eso así. Bueno. Vamos para encima. Vamos a seguir con el tema. Bueno. Lo que estamos. Ya estamos cuadrados. De que. Ya estamos. Pasamos el shock. De Carlos Correa. Ayer. Sin duda alguna. Vamos para adelante. Vamos a hablarle. de la Federación Puertorriqueña de Fútbol. Voy a hacer un repaso. De lo que. Lo que ha ocurrido hasta el momento. El pasado 5 de noviembre. La Federación Puertorriqueña de Fútbol. Llegó a cabo una asamblea. Para aprobar los nuevos estatutos. De su constitución. En esa asamblea. Lo que. Se había discutido. Que el lenguaje. En los nuevos estatutos. El COPUR estaba. El Comité Olímpico de Puerto Rico. Estaba preocupado. Por la ausencia. Del nombre del COPUR. De no reconocer al tribunal. De apelaciones y arbitrajes. Adscritos al Comité Olímpico de Puerto Rico. Por lo tanto. Estaban pidiéndole explicaciones. A la Federación Puertorriqueña de Fútbol. Sobre esa ausencia. Del nombre del COPUR. Y del tribunal. En esos nuevos estatutos. ¿Por qué? Porque. Reconocer al COPUR. Y reconocer. La jurisprudencia. Que tiene el tribunal de operaciones. Y arbitraje deportivo. Del Comité Olímpico de Puerto Rico. Es un requisito. Requisito para estar afiliado. Al Comité Olímpico de Puerto Rico. Y por eso estaba el Comité Olímpico preocupado. Y le pidió explicaciones. En ese momento. La Federación de Fútbol de Puerto Rico. Dijo que iba. A hacer una asamblea extraordinaria. Para cambiar. Para cambiar o añadir. Por la cooperativa. La fuerza del trabajo. Por la cooperativa. Contra viento y marea. A ver. Por ahí para abajo. Vamos. Así es que. Gracias a todos ellos. Y gracias a todos ustedes. Bueno. Seguimos con el tema. De la Federación de Fútbol de Puerto Rico. En aquel momento. Añadieron. El COPUR. En esos estatutos. El nombre del COPUR. Reconociendo que están afiliados. Al Comité Olímpico de Puerto Rico. Pero no. Añadieron. Al tribunal de apelaciones. Y arbitraje. De. 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 De apelaciones deportivo. Y eso es un requisito. Para estar afiliado. Del COPUR. En aquel momento. El COPUR. Le dio. Unos días adicionales. Para que le entregaran. Esos documentos. Y ellos revisarlos. En eso. Vieron los Juegos Centroamericanos. Mar y Playa. Y la semana pasada. Bajaron las resoluciones. Del COPUR. Dándole hasta el 12 de enero. A la Federación de Fútbol de Puerto Rico. Para que le den. Razones al COPUR. Para no suspenderlos. O desafiliarlos. Y en eso. Nos habíamos quedado. Hasta el momento. En mis. Indagaciones. En cuanto a esto. Buscándole un motivo. Por lo cual. La Federación. Está. Insistiendo. En no reconocer al tribunal. Sabiendo las consecuencias. Que ya el COPUR. Le ha dejado saber. No hemos encontrado. Un motivo. Pero ayer. Hubo una audiencia. En la Cámara de Representantes. El proyecto. De la Cámara. 870. Que se realizó. El 3 de noviembre. De este año. Y lo que está buscando. La preocupación. La investigación. Que propone este proyecto. Esta resolución. De la Cámara. Es. La. Consecuencia. En contra. Del fútbol femenino. O el desarrollo. Del fútbol femenino. Y esto es toda raíz. De la preocupación. Que hay. De que terminen. Desafiliados. Y la clasificación. A los Juegos Centroamericanos. Que hubo. En el fútbol femenino. Puerto Riqueño. El único equipo. De fútbol. Puerto Riqueño. Que clasificó. A los Juegos Centroamericanos. En San Salvador. Este próximo año. Fue la selección. Femenina. De fútbol. De Puerto Rico. Y ciertamente. Hay una preocupación. En cuanto. A esa participación. Si en efecto. Esto todo termina. En una desafiliación. De la Federación. Del COPUR. Pues. Esta vista. Esta audiencia. Que hubo. En la Cámara. De representantes. Ese que tienen. A mano derecha. Es el presidente. Iván Rivera Gutiérrez. Presidente. De la Federación. Puerto Riqueña. De fútbol. Y en esta. En esta. Ponencia. O en esta. Comparecencia. Que tuvo Iván Rivera. Ahí en la Cámara. De representantes. Lo que pudimos ver. Es que estaba. La defensiva. Miren. Algunas cosas. Que él. Menciona. Y esto. Voy a citar. El problema. Es que están. Tergiversando. Las cosas. Hay que orientar. A lo que. A todas las personas. En vueltas. Sobre lo que está pasando. Porque no todo está claro. Dice. Yo. Entré. En el 2019. Muchos de estos estatutos. O estas reglas vigentes. En relación. A la representación femenina. En el fútbol puertorriqueño. Vienen desde el 2016. Y él entró en el 2019. Y añade. Y esto es lo que me ha parecido. Bien interesante. Estoy citando. Todo esto viene. Cuando yo tengo elecciones. En el próximo marzo. O sea que. Iván Rivera. Está colocándose a él. Al frente de la controversia. Como. Esto es. Porque es que yo tengo elecciones. Y pues. La ofensiva de la oposición. Es hacer todas estas. Acusaciones. Para. Que yo no esté. Para que yo no vaya a la reelección. O no esté. O no sea. Reelecto. Eso fue lo que dijo él. En la comisión. Atendiendo entonces. Las preocupaciones. Que hay. En relación. A la participación. De las mujeres. En esta vista. También estuvo. La procuradora. De las mujeres. Madeline. La licenciada. Madeline Bermúdez. Sanabria. Estuvo la ex jugadora. Carla Ponte. También. Tuvieron. Tiempo. Para. Para deponer. Y voy a cubrir. Algo de los que dijo. Particularmente. La procuradora. De las mujeres. En cuanto a la participación. En todo. En las decisiones. Del fútbol. Puerto riqueño. Lo que está ocurriendo. Es que ahora mismo. Hay. Dieciséis. Votos. Masculinos. Y cinco. Nada más. Femeninos. Lo que dice. Iván Rivera. Es que. Esos estatutos. Del dos mil dieciséis. O esas reglas. Que se aprobaron. En el dos mil dieciséis. No permite. Que haya doble voto. Por ejemplo. Hay clubes. En Puerto Rico. Que tienen ambos. Equipos. En ambas ramas. Tanto. Tienen un equipo masculino. Y un equipo femenino. Y no pueden tener doble representación. O sea. Que si. El club de Fray Comar. Por poner un nombre. Tiene equipos. En ambas ramas. Solamente. Pueden tener un delegado. O una delegada. No pueden tener dos. Por lo tanto. Se interpreta. O se siente. Que el fútbol femenino. O esas ramas femeninas. Están en desventaja. En términos de su representación. Porque las decisiones. Se toman a base. De. El. Fútbol masculino. No el femenino. Y esto es consono. Con lo que nosotros. Hemos hablado aquí. En múltiples ocasiones. Inclusive. Carmenita Acevedo. Ha tocado estos temas. Sobre. La mentalidad. Machista. La mentalidad. De que. Las mujeres. No están debidamente. Representadas. No solamente. En los deportes. En todo. Y que no ha habido. Movimiento. De parte de esta administración. Para cambiar eso. Él simplemente dijo. Eso está desde antes. Que yo estoy. Nosotros estamos trabajando. Para. Estamos trabajando. Para integrar a las mujeres. En las decisiones. De la federación. Habló también. Sobre. Esa. Aparente. Debe buscar la palabra correcta. Intención. De desafiliarse. Del comito olímpico. Porque. Se rehusan. A reconocer. Al tribunal de apelaciones. Y arbitraje. Lo que se. A lo que se limitó. Decir el señor Rivera. Fue que ellos. No tienen intención. De desafiliarse. Y que ellos. Simplemente. Están siguiendo. Instrucciones. De la FIFA. El problema es. La federación internacional de fútbol. El problema de esto es que. Si usted pertenece. Volvemos a lo colectivo. Y las consideraciones. Yo no sé. Cuáles son las reglas de la FIFA. O quién le mandó a decir la FIFA. A la federación puertorriqueña de fútbol. La federación está adscrita al comito olímpico de puerto rico. Y el requisito del comito olímpico de puerto rico. Es que reconozcan al tribunal de apelaciones y arbitraje. Eso no es un capricho nada más. Usted podrá tener. Usted podrá tener. Estar en desacuerdo de las determinaciones. Y puede estar en desacuerdo de cómo está constituido el tribunal. Aquí lo que estamos. Lo que se busca con este tribunal es que los atletas que pertenecen a nuestras federaciones puedan ir a un tribunal aquí en Puerto Rico y tratar de dilucidar las situaciones. Lo vimos con el caso de las sanjuaneras de la capital. Y cuando fueron al tribunal de primera instancia. El tribunal dijo no tengo jurisdicción. A ti te toca todavía ir al tribunal de apelaciones de Suiza adscrito al comito olímpico internacional. Pero eso cuesta dinero. Eso cuesta dinero. Y el COPUR tiene los mecanismos para resolver estas controversias aquí. Y uno de los requisitos para estar afiliado al COPUR es que usted reconozca esa jurisdicción. Lo que me dice a mí es que la federación no está poniendo al deporte del fútbol puertorriqueño o ese proyecto al frente. Porque si garantizar la participación de nuestros atletas en los Juegos Centroamericanos o Panamericanos o Juegos Olímpicos, que sería la meta. Tiene que estar afiliado al COPUR. Ahora mismo tenemos un grupo de jóvenes puertorriqueños que clasificaron a los Juegos Centroamericanos. Y realmente no hay una garantía de que van a poder ir a jugar. El presidente Iván Rivera dice que esa participación está garantizada. Pues no estamos tan seguros de esa garantía si en efecto ustedes quedan desafiliados. En la última discusión que tuvimos en este programa sobre esto, yo concluí toda la información diciendo que tienen que poner a los atletas al frente. La prioridad no puede ser los Egos. Tienen que ser los atletas y el beneficio del desarrollo del fútbol en Puerto Rico. La desafiliación del COPUR no debe ser permitida. Particularmente por la persona que está encargada de eso, que es ese señor que está en pantalla, Iván Rivera Gutiérrez. Que lo primero que nos dice en esta audiencia es que estás en contra mía y yo tengo elecciones y qué conveniente. Esto no puede ser la actitud que se asume. Usted podrá tener todos los elementos, la evidencia de que hay un complot contra usted, pero usted cuando usted va a defender algo, tiene que defender el deporte. No, no su persona, porque usted eventualmente no va a estar allí, sea en marzo, sea después. También viene y añadió lo siguiente. Citando a la FIFA, supuestamente, él dice aquí la pregunta filosófica es qué de autónomos somos cuando nos imponen algo. Bueno, hay unos requisitos y usted los cumple o no. Y si usted no los cumple, pues las consecuencias en este caso es la desafiliación. Y las consecuencias de una desafiliación, pues también están ahí para que para que para que ustedes lo evalúen. Aquí lo que tenemos que mirar de cerca es a esas jóvenes y a esos jugadores y a esos jugadores que vienen en desarrollo. La prioridad tiene que ser que ellas y ellos tengan participación, garantía de juego, que tengan los recursos, que puedan seguir su desarrollo en el fútbol en todos los niveles y en todas las categorías, que los clubes puedan tener representación, tanto femenino como masculino. Eso es lo que tenemos que estar pendientes. Y al momento la situación está muy desfavorable para la federación y el presidente Iván Rivera. Tienen, como les dijo el COPUR, hasta el 12 de enero para demostrarle, a darle razones al COPUR por qué no los deben desafiliar, porque han pedido que le expliquen cuál es el motivo detrás y no hemos llegado a ese motivo. ¿Cuál es la motivación? Ah, que la FIFA me dio una orden. Usted no me está dando un motivo. Se supone que si la FIFA le dice a usted no reconozca ese tribunal, y usted le diga, no, perdóname, es que si yo no reconozco ese tribunal, pues entonces pierdo la afiliación al COPUR. Y para mí eso es importante por esto y por esto, por esto, que son las razones que hemos mencionado. No puede decir, ah, pues yo hice lo que me dijo la FIFA y ya. No, usted tiene que defenderle el proyecto deportivo puertorriqueño. Y el proyecto deportivo puertorriqueño también incluye al Comité Olímpico de Puerto Rico, incluye su federación y las otras federaciones y ese tribunal. Hay que defender el proyecto. Me parece a mí. Así es que yo espero, ahora venimos enero, y tienen hasta el 12 de enero para darle razones a las explicaciones al COPUR de por qué no lo deben desafiliar. Pero que se sepa que no solamente tienen lo de la afiliación cuestionado. Tienen también lo de la participación en el desarrollo femenino en el fútbol en Puerto Rico y tienen también el problema de esos Juegos Centroamericanos y que él insiste que están garantizados cuando las acciones que están tomando no son hacia esa dirección. En esa vista pública también, o esta audiencia, debo decir, estaba la Procuradora de las Mujeres, que es esa dama que está sentada a la mano derecha del presidente Iván Rivera, la licenciada Madeline Bermúdez Zanabria. Y Madeline Bermúdez Zanabria, entre algunas de las cosas que dijo, fue falta de equidad en el fútbol femenino y detrimento de la participación de las mujeres en el fútbol puertorriqueño. El análisis y comentario relacionado a esos nuevos estatutos dice los nuevos estatutos no transluce, de esos nuevos estatutos de la Federación Puerto Riqueña de Fútbol, no transluce una intención de adelantar la participación de las mujeres en el fútbol de Puerto Rico. Específicamente, refiriéndose al artículo 2, que habla de los 13 objetivos de la Federación Puerto Riqueña de Fútbol, dice que en ese artículo solamente habla de esa participación femenina, dice fomentar el desarrollo del fútbol femenino y la plena participación de las mujeres en todos los niveles de gobernanza del fútbol. Eso es lo que dice el artículo 2 de ese nuevo estatuto de la Federación. A esa oración que dice ese artículo, la Procuradora de las Mujeres dijo, más allá de esa oración, no hay disposición alguna dentro de los estatutos que efectivamente fomente el desarrollo del fútbol femenino y la plena participación de las mujeres en todos los niveles de gobernanza. Limitan el desarrollo del fútbol femenino, según la interpretación de la Oficina de la Procuraduría de las Mujeres, a través de su líder, la Procuradora Madeleine Bermúdez de Sanabria. Y añadió que tiene unas preocupaciones, diciendo, si los estatutos están desde el 2016, como alega el presidente Iván Rivera, les preocupa aún más porque tienen que estas reglas, que están incorrectas desde hace muchos años, dejarlas ahí. Tenemos que cambiar esas mentalidades. Hay que mirar estos reglamentos que están incorrectos. No porque llevan muchos años significa que están en lo correcto. La acción de la Federación y su presidente en cambiar esto, ¿dónde está? No es simplemente decirnos, no es simplemente decirnos, señor presidente, que estamos trabajando para integrar a la mujer. Después, es que esos reglamentos están en el 2016, yo no puedo hacer nada. No, no, usted puede hacer. Usted puede hacer. Usted puede cabildear para llevar a una extraordinaria. Hay mecanismo para hacerlo. Por ejemplo, lo que no hay es una aparente acción o intención o, se me olvida la palabra que estoy buscando, me pasa eso muchísimo, demasiado me pasa. No hay dedicación en cambiar esas cosas. Mejor lo dejamos ahí. Si me cuestionan, eso está ahí desde yo antes de venir. Así se comportan muchos políticos. Ah, eso es culpa de la administración aquella. Ah, eso es culpa de la otra administración. No, no. Asuma la responsabilidad. Usted es el presidente. Si realmente quieren integrar a las mujeres al desarrollo del fútbol, pues tome acción hacia eso. No sentarse a la defensiva, porque aún no nos ha dado una explicación válida de por qué están rehusándose a reconocer lo que requiere el COPUR para estar afiliado. Aún no lo ha dicho. De hecho, la conclusión de esa audiencia, básicamente, están diciendo algo, pero sus acciones están haciendo otra cosa. Tienen hasta el 12. No hay voluntad de cambio. Exacto, Rafito. Voluntad es la palabra que yo estaba. David Velasque, bravo, Rodrigo, análisis de primero. Gracias, David. Esto es cuestión de que... Evidentemente, no todo es tan fácil como decirla. El deporte se tiene que poner primero y olvidarnos de los demás. Todos estos procesos tienen que ocurrir y tiene que haber unas limitaciones y tiene que haber unas reglas y tiene que haber un orden en las estructuras de las federaciones. Pero si la consecuencia es que una clasificación histórica, y esto es una de las cosas que puede ocurrir, una clasificación histórica, particularmente hecha por un equipo femenino de fútbol en Puerto Rico, está en riesgo porque usted simplemente está acatando una orden de la FIFA y está obviando lo que está pidiendo el ente que dirige el proyecto deportivo puertorriqueño y usted no está dando una explicación lógica excepto que, ah, me dieron una orden y yo la estoy acatando, pues tiene que haber una reacción y la reacción cuando cogemos que estuvo allí, en esa audiencia, la Cámara tiene preocupación, el Comité Olímpico tiene una preocupación, las jugadoras representadas por Carla Ponte que estuvo allí, tienen una preocupación, la Procuraduría de las Mujeres tiene una preocupación, pues entonces no puede ser que todo el mundo está mal y usted está bien. No puede ser que esa sea la situación y si esa es la situación, pues díganos de declaraciones en cuanto a eso, porque el Novo Día estaba allí y le preguntó, Sara del Valle le preguntó, pues entonces usted tiene intención de desafiliarse, no, pues entonces, pues la consecuencia es que tiene hasta el 12 de enero, bueno, vamos a acatar lo que nos dijo la, lo que nos pidió el COPUR, le da la explicación al 12 de enero, pues entonces, ¿cuál es la explicación? Es que yo estoy siguiendo órdenes de la FIFA, no está diciendo nada, díganos la verdad, si hay un problema con cómo resuelve el tribunal, pues diga que ese es el problema, pero no siga dándole vueltas al asunto, también dijo, de hecho, en esas preguntas que Sara del Valle el Nuevo Día le hizo, según el artículo del Nuevo Día, era precisamente que ellos, que el COPUR va a tomar la determinación, que tenga que determinar en cuanto a la afiliación, y entonces ellos irán a los recursos que tienen judiciales para apelar la situación, o sea, pues, pero está garantizada la participación de los centroamericanos, esto, evidentemente, hay muchísima información que no tenemos, yo voy a seguir, yo sigo estando en contacto con mis fuertes dentro de ese deporte, y tenemos que, tiene que contestar las preguntas, yo espero poder hablar con Iván Rivera, no sé si se vaya a comportar igual que algunos políticos, que Bonita Radio no le va a contestar, bueno, vamos para encima, antes de irme, quiero compartir con ustedes dos cosas, primero, hubo una lamentable, un lamentable evento de violencia, en las Juntas, durante un juego entre ese municipio de las Juntas, el equipo de las Juntas, perdón, y Salinas, en la Liga Puerto Riqueña de Baloncesto, estas son imágenes que tomé de un video que hay, en las redes sociales de ese motín que hubo allí, lamentablemente, y debo decir que nuestro amigo y colaborador, Josef Colón Torres, que es uno de los pocos que cubre la Liga Puerto Riqueña de Baloncesto, está haciendo las averiguaciones pertinentes, en qué pudo haber detonado esta situación, hubo una falta antideportiva, en el primer periodo del juego, que pudo haber escalado a este motín, al finalizar el partido, estas situaciones, y que nos interesa mucho, cuáles son las determinaciones, que va a tomar la Liga en cuanto a esto, los juegos que ambos equipos tenían hoy, Salinas y Juntas, se fueron cancelados, esos juegos que ellos tenían, hoy en este fin de semana, hoy y mañana, están cancelados, pero queremos saber cómo la Liga va a atender esta situación, porque fue horrible, la violencia que se vivió en esa cancha ayer, y esto nos lleva a cuestionarnos nuevamente, la normalización de la violencia, en los espacios deportivos, y cómo así de rápido se salen de control, aquí yo vi, personas mayores del público, peleando con jugadores, aquí yo vi, mujeres en el piso, aquí yo vi, personas dándole a otros jugadores, que ya estaban en el piso, recuerden una cosa, si usted, hay un evento de violencia, y usted sigue dándole a una persona, que está incapacitada, usted está cruzando otra línea, estas situaciones de violencia, que todavía vivimos en las canchas, y Puerto Rico no es el único sitio que esto ocurre, se tienen que atender, y la primera línea de defensa son las ligas, vamos a estar bien pendientes, a cómo la Liga puertorriqueña atiende esto, y qué consecuencias hay, no se debe permitir estas violencias, en ningún espacio deportivo, y usted va a distintas categorías, la Liga puertorriqueña, es una segunda división semiprofesional, de baloncesto, pero usted va a categorías menores, y hemos visto peleas entre padres, y en distintos deportes y demás, esa normalización de violencia, tenemos que cambiar esa mentalidad, para evitar este tipo de situación, en los espacios deportivos puertorriqueños, David Velasque dice, las respuestas de este señor, son idóneas para un episodio de X-Files, se refiere a Iván Rivera, de la Federación de Fútbol, así es que, está Josef Colón Torres, haciendo sus averiguaciones, para compartirlas con nosotros, además de su proyecto, El Camerino, vayan y siganlo, El Camerino, búsquenlo en sus redes sociales, para que estén ahí al tanto, de todo lo que pasa, en la Liga puertorriqueña, y en los deportes de este país, por último, o penúltimo realmente, me llegó esta notita, de una comparación entre Lionel Messi, y Diego Armando Maradona, que yo he mencionado aquí, que a mí siempre me ha parecido, un poco injusta, la sombra con la que ha tenido que vivir, mejor Leo Messi, yo realmente, sin quitarle mérito, a Diego Armando Maradona, que fue el mejor jugador del mundo, en su momento, pero miren esto, 39 trofeos para Messi, 11 para Maradona, cada uno ganó una Copa del Mundo, Maradona en el 86, Messi en el 2022, Messi ganó la Copa América, el año pasado, Maradona no ganó la Copa América, Messi tiene 11 campeonatos de liga, 3 para Maradona, y jugó con el Barcelona, poco tiempo, pero jugó con el Barcelona, 4 campeonatos de la Liga de Campeones, o la Champions League, para Messi, ninguno para Maradona, 7 balones de oro, para Messi, 0 para Maradona, 1.003 apariciones, como jugador, 490 para Maradona, y la cantidad de goles anotados, 793 para Messi, 259 para Maradona, yo creo que esto está bastante claro, amigos y amigas, que, vamos, esto no, yo no lo estoy haciendo, con el motivo de que usted pueda decidir, quién es el mejor, cada uno tiene su época, y el impacto de Diego Armando Maradona, es innegable, particularmente en el momento histórico que se dio, ese campeonato mundial en el 86, fue a pocos años después de la guerra de las Malvinas, en Argentina, o sea, pudo haber hecho, el efecto fue bien positivo para ese país, y ganar un campeonato mundial, siempre ha sido una gran cosa, o sea, aquí no, pero, para, esto me pone en perspectiva, lo grande, lo bueno que es Lionel Messi, cuando usted compara sus números, con, con otro gran astro, como Diego Armando Maradona, pues ahí está, usted tiene hoy unos buenos elementos de juicio, para, para, buena información, para establecer cuán bueno es Lionel Messi, sin duda alguna, y los dejo, antes de irme hasta el próximo martes, con esto que me encontré en Facebook, que me estuvo bien interesante, aquí dice que Pedro Albizu Campos, en algún momento dado, dijo, la nación, la representan quienes la firman, no quienes la niegan, y me estuvo súper interesante, que hayan puesto la foto, de Yasmín Camacho Queen, ciertamente, Yasmín Camacho Queen, para los que llevan, esa, 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 esa historia, Yasmín Camacho Queen, tuvo la oportunidad, de representar a Estados Unidos, y la estaban reclutando, o sea, Yasmín Camacho Queen, no se convirtió, en la mejor ballista del mundo, de un día para otro, esta es una joven, que viene prometiendo, medallas olímpicas, desde que es bien joven, y USA, Athletics, estaba detrás de ella, pero ella decidió, representar a Puerto Rico, ¿por qué? porque nuestro, proyecto deportivo, nuestra soberanía deportiva, y nuestro comité olímpico, de Puerto Rico, proveen esa oportunidad, y Yasmín Camacho Queen, es una puertorriqueña, producto de nuestra, particularidad, poblacional, que incluye, nuestra diáspora, y que tiene, toda la libertad, de escoger, por quién competir, por la nación, de Estados Unidos, o por la nación, puertorriqueña, recuerden esa soberanía, deportiva, y esto a mí, me está, sumamente, interesante, me está, que hayan, puesto esa foto, junto a esa, a esa frase, que la nación, la representan, quienes la afirman, no, quienes la niegan, si es que, les quería dejar con eso, me parece, súper interesante, y apto, me voy, no lo voy a ver, hasta el martes, que tengan, feliz navidad, que la pasen bien, cuídense mucho, todavía hay cosas, ocurriendo, en relación a, al COVID, y a micoplasma, influenza, que anda por ahí, espero que tengan, una excelente, un excelente fin de semana, que puedan estar, tranquilos y tranquilas, disfrutar entre, familiares y amistades, y que pues, miremos hacia el año, que viene, con bríos, nosotros regresamos, el martes, con más acción, aquí, deportiva, en más de una milla, les envío, un abrazo grande, a todos y todas, y gracias a la cámara, que hoy, no nos traicionó, no nos traicionó, así es que, gracias a todos ustedes, nos vemos entonces, el martes, que tengan excelente noche, buen fin de semana, que descansen, y buen provecho, chau. Bonita radio, esto no es un cuento, esta es la verdad, este programa, fue traído a ustedes, RAM, la fuerza del trabajo, cooperativa, seno gandía, solidez y futuro, y buen vecino café, y no olvide, que puedes realizar, sus donaciones, a través de, ATH móvil, en la sección, de negocios, como fundación, periodismo 21, o puede acceder, nuestra página de internet, bonitaradio.net, y donar, a través de paypal, o tarjetas de crédito, también puede enviar, cheques, o giros postales, a nombre de la fundación, periodismo siglo 21, PMB 284, PO Box, 19, 40, 0, 0, San Juan, Puerto Rico, 00, 919, guión, 40, 0, 0, bonita radio, esto no es un cuento, esta es la verdad, a la verdad. R heat,